Les voy a enseñar cómo utilizar las salas virtuales de nuestro profesorado. Cuando ingresen al campus virtual, lo primero que van a encontrar en su escritorio es una sala que utilizan los profesores y cuatro salas por curso de la carrera. Según la unidad curricular al cual corresponda el curso, ustedes van a ingresar. Esperen, en el caso de los estudiantes, la convocatoria de las o los docentes a participar del aula virtual en día y hora. La actividad es sincrónica, es decir, todos tienen que estar conectados en ese momento. Vamos a suponer que la reunión se realiza en cuarto año. Voy a mostrar primero cómo se utiliza la aplicación desde la PC y luego voy a hacer lo mismo con el celular. ¿Por qué lo explico en ambos casos? Porque es diferente, tiene algunas variantes que es necesario que conozcan. En primer lugar, desde la PC, la ventaja que tiene la sala virtual del profesorado que utiliza el programa Jitsi Meet es que no necesita ser descargado ningún software. Es decir, desde el navegador con el cual trabajo habitualmente, voy a poder conectarme a la reunión. Por supuesto que con algunos navegadores funcionan mejor que otros. Yo en este momento lo estoy usando Firefox sin problema, pero ustedes pueden utilizar Chrome, que es el navegador que recomiendan quienes desarrollan este programa. Vamos a ingresar entonces el día y la hora, siempre es recomendable unos minutos antes para ir haciendo pruebas de sonido y de imagen, por la duda si alguno tiene dificultades. Si ingreso antes y se detectan antes esas dificultades, no voy a retrasar la reunión. Voy a ingresar a cuarto año. La pregunta que me va a hacer inicialmente es si quiero compartir cámara y micrófono. Yo le voy a decir permitir y después si quiero silenciar o no verme por un momento, simplemente anulo la cámara, ahí está saliendo el audio y no la cámara, o anulo el audio. Por ejemplo, si quieren conectarse y todavía no es el momento de la reunión y tienen que resolver algo en sus hogares, pueden estar tranquilamente conectados viendo lo que sucede sin necesidad de estar conectados permanentemente a través de audio y video. Durante la reunión, cuando un docente expone, es recomendable que el audio se cancele porque para que los sonidos ambientes no interfieran en la reunión. Muchas de estas reuniones se realizan desde sus propios hogares y en los hogares puede estar prendido la televisión, puede ingresar algún niño o niña o cualquiera. Entonces, cualquier ruido que suceda, para que no entorpezca la reunión, cancelo el audio y solo lo habilito haciendo clic simplemente sobre el símbolo del micrófono. Lo mismo con la cámara. Yo ahora voy a habilitar la cámara. Otras funciones que es muy importante que conozcan, sería la siguiente, la de pedir la palabra, que es la mano. Fíjense que se ha activado aquí arriba. En algún lugar de la pantalla va a aparecer el símbolo de una mano con un fondo azul y un circulito. Si no quiero bajar la mano, simplemente vuelvo a cliquear sobre el mismo símbolo. A la derecha tengo el chat. ¿Qué es el chat? El chat es la posibilidad de escribir durante la reunión un texto para que el resto de los compañeros de la clase lo lean o el mismo profesor. Yo voy a escribir, por ejemplo, ahora, Hola. Aquí no me pidió identificarme. La primera vez que ustedes ingresen, el programa les va a pedir que escriban su nick, es decir, su nombre. El programa está en inglés, pero es el nombre con el cual se van a identificar. Luego, cada vez que intervengan, el programa les va a decir quién es el que está hablando en ese momento. También puedo utilizar un icono de aceptación para indicar que todo bien, venimos bien hasta ahora, y si ustedes no quieren habilitar el audio, simplemente en el chat dicen, ¿vienen bien ahora? Perfecto. Ponen el dedito arriba. O les gustó lo que vieron y estos íconos estándar que simplifican y agilizan la comunicación en algunos momentos. Otra función que quiero que tengan en cuenta es esta que figura aquí. En estos tres puntitos voy a encontrar varias opciones complementarias. La segunda, que es la que define el video y la calidad, me establece que en este momento está grabando con el máximo de calidad que me permite el ancho de banda del servicio de internet de la cual dispongo. Lo puedo bajar un poco a una definición estándar, donde consumo un poco menos. Puedo bajar más todavía y si bajo más, directamente no me voy a ver. Lo más bajo que puedo verme es Low Definition, que sería una definición baja, que es recomendable para aquellos o aquellas que tengan limitaciones en internet, ya sea porque hay varios varios dispositivos conectados en el mismo momento donde está sucediendo una reunión, o bien porque tengo muy baja calidad de internet o tengo datos móviles limitados. Entonces, yo podría decir baja definición o directamente es recomendable durante el momento de la reunión donde no necesitan ustedes que ser vistos y sí ver una reunión. Simplemente detienen la cámara, va a figurar la T, que es la primera letra de mi nombre. Jitsi en celulares debe ser primero descargado de Play Store, luego cuando ustedes ingresen por primera vez a una sala, por ejemplo, voy a ingresar por el tercer año y fíjense que me va a indicar en inglés, por eso hago esta aclaración, descargar la app, la aplicación, que sería el botón azul, o continuar con la aplicación si ya la tienen en el celular. Elijan la opción 2 y va a ingresar a la sala, en este caso de tercer año. Si hubiera más gente conectada, por supuesto, hubiera que ver aquellos que estén conectados en este momento. Puedo silenciar el audio, puedo también cancelar la cámara, puedo activar el chat, que es el símbolo que está a la izquierda. Vamos a ver en el celular cuáles son, cómo figuran las opciones. Los tres botoncitos les va a figurar de un modo diferente. Les va a permitir habilitar o deshabilitar el ancho de banda bajo, significa es el modo ahorro. En este caso está habilitado el modo ahorro. si yo cliqueo ahí, desactivo, deshabilito el modo de ancho de banda bajo. Especializados, no encontré el dato exacto del consumo de Jitsi Meet, pero sí de otras herramientas similares para realizar videollamadas. en este caso si sacamos el promedio entre ellas nos arroja los siguientes datos. 160 megas insumirían 10 minutos de videollamadas por diversas herramientas a modo de promedio. 480 megabytes sería el consumo de un de un módulo de 30 minutos es decir prácticamente medio giga y a partir de ello se puede inferir que un abono básico de 3 giga en caso de que no se utilice para otra cosa que no sea para videollamadas estaríamos registrando 6 llamadas al mes. Van a grabar la reunión en esta opción que dice aquí Start Recording significa iniciar grabación iniciar la grabación y en ese caso yo voy a cuando inicie la grabación fíjense que me dice necesitas tener una cuenta de Dropbox activa para guardar la información a diferencia de otros programas Gitsime utiliza el servicio de Dropbox que es un servicio gratuito siempre y cuando no utilice más de 2 gigas más de 2 gigas es un servicio pago Dropbox yo lo enseñé en algunos tutoriales anteriores es un servicio de almacenamiento en la nube si yo le digo iniciar grabación me va a grabar hasta aproximadamente 41 minutos de grabación me está indicando o 419 megas de tamaño del archivo esto es importante que lo tengan en cuenta ¿por qué? porque los 2 gigas gratis que ofrece de almacenamiento el servicio de Dropbox alcanzan para aproximadamente lo calculé 2 horas 53 minutos o bien aproximadamente 5 reuniones de media hora al finalizar la grabación ahora voy a empezar a grabar preparando para grabar esa frase grabada en inglés y el símbolo rojo de acá arriba indica que está grabando la reunión al finalizar este video que está grabando lo va a subir a Dropbox fíjense que aquí en acciones recién tenía inicial grabación Start Recording y ahora tengo Stop Recording es decir detener grabación cuando detenga la grabación me pide si verdaderamente quiero finalizar la grabación de la reunión en inglés me dice que ya se ha detenido la grabación y si voy a Dropbox para para los que no tengan en cuenta Dropbox es así es muy fácil Dropbox es al igual que Mega que yo lo expliqué en algunos tutoriales anteriores o el mismo Google Drive o también One que es un servicio que los que tengan en cuenta de Hotmail también lo tienen es un servicio de almacenamiento en la nube fíjense que si ustedes tienen ya tienen iniciada la sesión con Dropbox ya les va a grabar el archivo en una en una cuenta que perdón en la cuenta de Dropbox en la carpeta que se llama aplicaciones recording es decir grabaciones y Jitsi Meet son las grabaciones que han hecho con ese programa así lo van a encontrar y lo van a encontrar como archivo de MP4 para compartir sencillamente colocan compartir crean el vínculo es decir el enlace que ustedes necesitan para para que el que lo vea pueda acceder ya está el enlace del video y esta indicación para los profesores cuando quieran compartir una reunión ya grabada van a su aula virtual escriben van a su aula virtual en la sección documentos indican crear enlace es decir crear y en la url botón derecho pegar copio el enlace este es el video clase 2 clase consulta 2 bien corresponde acá puedo ubicar a las chicas a la a la reunión de consulta del 15 de mayo pongo acepta y ya está y a la